Bienvenidos a una nueva edición de LabTV, mi nombre es Lorena Ginocchio, soy nutricionista de Lab Nutrition y el día de hoy les voy a presentar el multivitamínico específico para mujeres, Female Multiple de la marca Solar. Como sabemos, las mujeres tenemos diferentes requerimientos a los hombres y es por ello que se tuvo que crear un multivitamínico específico a nivel clínico para todas las mujeres y las mamás del día de hoy que no son solo mamás, sino también realizan actividad física que también son empresarias y mucho más. Entre los beneficios que vas a encontrar dentro de tu multivitamínico Female Multiple de Solgar son una mezcla perfecta de vitaminas y hierbas que te darán energía y enfoque mental durante todo el día. Además de eso, repone el hierro perdido durante la menstruación. También encontrarás una mezcla de calcio, de boro, de vitamina K y de magnesio ideal para la salud ósea. También encontrarás 800 microgramos de ácido fólico que es importantísimo en todas las mujeres en Ad Fertil. Sin contar que agregado a ese ácido fólico también tienes vitamina B12 y vitamina B6 para dar soporte cardiovascular. También otro punto importantísimo, encontrarás una mezcla de carotenoides, vitamina E y vitamina C que van a pelear contra los radicales libres diarios y de esta manera prevenir lo que sería el envejecimiento prematuro. ¿Por qué elegir Solgar ante otra marca de multivitamínicos? Solgar es una empresa mundialmente conocida en más de 75 países. Ha sido fundada en 1947 y desde entonces está produciendo vitaminas, minerales, aminoácidos y hierbas de calidad médica y todo a base de estudios científicos. Eso es muy importante para empezar a consumir un multivitamínico. Por ejemplo, si queremos saber cómo elegir un buen producto de vitaminas, podemos empezar por observar el envase. El envase de Solgar es completamente de vidrio ámbar. ¿Para qué sirve esto? Para protegerla de la humedad, del calor y de todo lo que pueda afectar en el medio ambiente. En este Día de la Madre regala salud. Es por eso que estamos haciendo el sorteo de dos multivitamínicos fímenes múltiples. ¿Cómo puedes participar? Simplemente respóndenos ¿Qué es el sello dorado Solgar? Esta respuesta la vas a encontrar en la página web www.solgarperu.com. Paso número 2. Hazte fan del Facebook de Solgar Perú. Y a continuación mándame un correo con la respuesta al nutrición.com con tus datos, tu nombre, tu teléfono o algún contacto donde podamos ubicarte. De esta manera también puedes encontrar información en cualquiera de nuestros cuatro locales o si no, en nuestra página web www.labnutrition.com. Vive sano, vive Lab. ¡Chao! Lab Nutrition Millán BGM 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 Gracias.